Bueno, los muchachos que tenemos entrenando ahorita, nosotros con la primera división para contestar la primera pregunta y que tienen posibilidad de jugar por las bandas, tenemos a Kresge Fuller, que es un muchacho que juega por lateral por derecha, que tiene muy buenas calidades, muy buena velocidad, yo creo que le falta un poquito más de tiempo. Del otro lado tenemos a Vadilla, José Vadilla, que es un muchacho que también tiene muy buenas características de lateral por izquierda, que ha sido también un punto que nos ha costado un poquito llenar.